El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles, Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial para el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, se conoció la indignante propuesta de los empresarios para los trabajadores para el salario mínimo año 2021. Se requerirían 74 meses para recuperar los ingresos perdidos con el incremento propuesto por los empresarios. En la última sesión de la Comisión de Concertación, en donde se expusieron los planteamientos de las centrales obreras, de pensionados y de los gremios económicos aglutinados en el Consejo Gremial, estos últimos a la propuesta de los trabajadores respondieron con la formulación de un incremento de un 2%. Como organización sindical y defensores de la clase trabajadora, consideramos dicha propuesta no sólo mezquina con los trabajadores, sino alejada de los requerimientos del país en este momento de crisis. Las cifras dadas por el DANE, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y por organizaciones y especialistas de todos los sectores, diagnostican que la caída de la economía estuvo ligada a la caída de la demanda por la caída de los ingresos de los colombianos, que en el caso de los trabajadores de salario mínimo llegó al 12.2%, es decir, unos 13 billones de pesos. Recuperar esa pérdida con un incremento del 2%, como el propuesto, tardaría unos 74 meses, es decir, más de seis años. Frente a esto, las centrales obreras mantienen la lucha por un salario mínimo básico de un millón de pesos y auxilio de transporte de 120 mil pesos, subsidio pleno del Gobierno Nacional a las nóminas de las MIPIME para que se recuperen como sector vital de la economía y se mantengan sus empleos, se inyecten recursos frescos para el estímulo a la demanda. De igual manera, la renta de un salario mínimo para las familias sin ingresos y sin empleo por parte del Gobierno Nacional. Por otro lado, nuestro rechazo rotundo a la amenaza del congelamiento del escalafón de los docentes del 1278, tal como sucedió en otrora con los compañeros del 2277 y obviamente a la embestida del Gobierno contra la carrera docente. El Gobierno Nacional incumple los acuerdos suscritos con FECODE y no firma el decreto que reglamenta los cursos de formación de la Tercera Corte de la SDF para 8 mil compañeros, decreto que se concertó con FECODE y reposa en el despacho del Ministerio de Hacienda desde el pasado mes de septiembre. Pero de igual manera, el Ministerio de Educación Nacional tampoco convoca un nuevo proceso de ascenso y de ubicación salarial de conformidad con el Decreto 1657 del 2016 que indica que hay que convocar con cronograma incluido. En ese mismo sentido, se mantiene congelada la mesa tripartita donde se negocia lo que tiene que ver con el Estatuto Docente. Pero también denunciamos a su vez que el Ministerio de Educación Nacional viene exigiendo estudio de planta en cada Secretaría de Educación con el único propósito de disminuir el número de plazas docentes, las cuales ha venido reduciendo ostensiblemente. Compañeros y compañeras, en el primer trimestre del 2021, FECODE erradicará pliego nacional de peticiones que unidos debemos acompañar con la lucha, con la movilización para el rescate de la carrera docente. Pero también es un imperativo una reforma al Sistema General de Participación para aumentar los recursos para la educación pública de manera progresiva para cerrar las brechas existentes en la educación pública. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un Ejecutivo de FECODE. Un saludo vital, fraternal y pedálico a todo el Ministerio de la Comunidad Educativa del Cesar. A nuestros compañeros en la Mesa de Trabajo de Renovación Magisterial, Milec Cadena y Pacho Valencia, y por supuesto a nuestro periodista Santiago Marmoleo. La Junta Nacional de FECODE, realizada el pasado 9 de diciembre, ha hablado con rigor y con contundencia. La totalidad de los informes reconocen el decisivo acierto de haber impedido la imposición de la letal alternancia educativa del Ministerio, anunciando por parte nuestra la desobediencia civil. Sin duda alguna, contribuimos a salvaguardar la vida y la salud de 19 millones de colombianos que gravitamos alrededor de la escuela. No sobra anotar que el acertado rechazo a la alternancia y en consecuencia el diseño de nuestra táctica fue sobre la base de los claros conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud que nos advirtieron sobre la dimensión de la pandemia. Tal como le respondimos firmemente al Defensor del Pueblo en la reunión con el Ministerio de Educación Nacional, la alternancia no es sinónimo de retorno con garantías, tampoco se reduce a unos turnos de unos estudiantes y unos profesores o a unos tapabocas y a unos jabones. La alternancia al Ministerio significa el retorno a clases presenciales sin recursos suficientes previamente asignados y desconociendo los conceptos de la comunidad científica y de salud, el contagio galopante e imponiendo fechas de retorno en enero y febrero cuando se proyecta otro pico en el contagio. Una emboscada a la vida y a la salud de la comunidad educativa que tiene el propósito soterrado cual es presionar el retiro de los educadores que ante el dilema de enfermarse o morir o quedarse aún más sobrecargado de trabajo alternando entre lo presencial y no presencial afectando así aún más su grave bienestar el maestro o maestra opte por renunciar. En ese sentido, el establecimiento neoliberal está desarrollando una despiada campaña de discriminación etaria especialmente contra 58 mil educadores y educadores mayores de 60 años. La Junta Nacional de BECODE terminó por develar el carácter neoliberal de la alternancia educativa y por esa vía el ejercicio de la necropolítica por parte del régimen de eduque rechazó la presión indebida del mismo y procedió a emitir una declaración donde precisa las condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas reiterando las contenidas en nuestra propuesta de emergencia educativa consensuada, planteada por FECODE desde el 8 de mayo, rechazada por el Ministerio y la cual de aplicarse permitiría enfrentar verdaderamente la pandemia salvaguardando la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Reiteramos tres de dichas condiciones y adicionamos una propuesta. Primero, retorno a clases presenciales debe tener en cuenta el concepto de la comunidad científica y de salud. Segundo, bioseguridad debe garantizarse en forma previa y no endosar la responsabilidad del gobierno nacional o departamental o distrital a las familias o a los colegios. Tercero, respaldar con recursos estatales la organización escolar y curricular que requieren las actividades no presenciales como también las que requieren al retorno a la escuela presencial cuando no haya amenaza a la salud y a la vida. Finalmente, invitamos a todos los sectores que aman la vida a adelantar acciones conjuntas para lograr acceso gratuito y universal a la vacuna para toda la población. Quedamos en estado de alerta. El Ministerio está listo, pero el Gobierno Nacional se niega a proporcionar las condiciones mínimas y a la vez, eso sí, aumenta una indebida presión para retornar sin garantías a las clases presenciales. En virtud de lo cual, la Junta Nacional quedó convocada nuevamente a sesión presencial para el 15 de enero para concretar las formas de movilización social de la comunidad educativa en favor y en defensa de la vida, de la salud y la educación en condiciones dignas. Gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores para Aducesar, así como para todas las maestras y los maestros del Departamento del César. Queremos comentarles que, en primer lugar, el Comité Ejecutivo de la Central definió participar institucionalmente en el Comité Nacional del referendo revocatorio de Chao Duque. Este referendo es una contraposición al referendo fascista que viene promoviendo el senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático encaminado a desinstitucionalizar el país, prácticamente a acabar con la independencia y la autonomía de la rama judicial y disminuir significativamente la actual representación en el Congreso de la República, que si bien para algún sector puede ser importante por el papel que ha jugado el Congreso, en términos generales es una situación a la cual nosotros debemos propender para que no se siga reduciendo el Congreso para darle mayores posibilidades al Ejecutivo, es decir, a la dictadura y a la actividad dictatorial de la Presidencia de la República. Este referendo tiene algunos elementos sociales muy significativos, como la renta básica, universal, la pensión mínima digna, la gratuidad total de la educación, la salud como un derecho fundamental, la acción social para la paz en vez del servicio militar obligatorio, el derecho fundamental a un medio ambiente, es decir, una serie de mecanismos que son significativos para defender la democracia, la institucionalidad del país y asimismo un punto relacionado con que se cumplan definitivamente los acuerdos de paz, que se institucionalice definitivamente la Justicia Especial de Paz y que se amplíe por cuatro años más que los que hemos perdido con este gobierno de Duque. Entonces, en ese sentido, consideramos que el referendo de Chao Duque satisface un punto significativo de tratar de unir a la mayor cantidad de sectores sociales y políticos para oponernos resueltamente a este gobierno dictatorial de corte fascista y obviamente vinculado única y exclusivamente a las decisiones y a los mandatos de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, el Consejo Gremial aquí en Colombia, es decir, de la aplicación a rajatabla del neoliberalismo en el cual están insistiendo. Entonces, invitamos obviamente a que, así como lo definió también FECODE, participemos en las conformaciones de los comités departamentales que entre el 3 y el 15 de enero del próximo año se van a realizar a lo largo y ancho del país. De otra parte, pues asistimos en este momento a la discusión casi ritual de la discusión en la Comisión Nacional de Concertación del salario mínimo. Nosotros siempre hemos dicho que esta es una época muy complicada para la movilización social. Nuestra cultura de las fiestas de Navidad y Año Nuevo es una cultura muy fuerte que desmoviliza realmente a la población y eso, pues, es una dificultad para presentarle un frente fuerte al gobierno y a los empresarios para que verdaderamente tengan una actitud muy distinta a la que históricamente han tenido sobre los aumentos del salario mínimo. Hemos siempre dicho de que debería ser en febrero o marzo, cuando ya están consolidadas todas las cifras, tanto lo de la productividad, la de la inflación, la del empleo, la del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la participación de los trabajadores en ese Producto Interno Bruto, etc. Es decir, de todas las variables macroeconómicas que en este sentido se requieren para hacer una discusión un poco técnica, aunque la discusión es fundamentalmente de carácter político, que es lo que voy a señalar ahora, pero de alguna manera nos permitiría hacer una mejor movilización social y poder de pronto obtener unos mejores resultados en esta discusión. Sin embargo, pues es una buena oportunidad también para que mucha gente que todavía está pendiente de estas actividades, pues escuche la voz de los trabajadores. En esta oportunidad el Comando Nacional Unitario, representado en las tres centrales obreras, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores y las dos Confederaciones de Pensionados, pues hemos presentado cinco puntos que permiten especialmente ir un poco más allá del salario mínimo y ocuparnos de medidas que reactiven la economía del empleo. Como todos ustedes saben, atravesamos la peor depresión, la peor recesión económica que ha sucedido en las épocas del capitalismo. Los niveles de crecimiento económico y los niveles de desempleo son nunca antes vistos, ni en el mundo ni en Colombia. Y por tal motivo, pues no podemos ser ajenos a esa situación porque entendemos perfectamente la grave situación económica y social y laboral que vive la población colombiana. Muy especialmente cuando el gobierno definitivamente ha sido completamente errático en atender esas necesidades, tanto en los temas de la salud, es decir, directamente la pandemia, como en términos de las condiciones económicas, sociales y laborales. Colombia ocupa de los peores, Colombia está dentro de los peores países en los cuales el número de contagiados y fallecimientos es muy alto proporcionalmente con su población. Y adicionalmente también ocupa los lugares más altos de decrecimiento económico y de desempleo. Y todo eso obedece a que el gobierno no ha hecho lo que le correspondía, es decir, haber dado los suficientes recursos para que en salud se atendiera la infraestructura de salud como las necesidades de los trabajadores de la salud. Y en términos sociales y laborales, pues debió haber dado la renta básica universal, haber subsidiado a las nóminas de manera de las MIPIMES, no de todas las empresas, de las MIPIMES, de manera oportuna y suficiente para que ese tejido empresarial se pudiera mantener y obviamente también se mantuviera el empleo y los ingresos de los trabajadores. Este es el problema grave que hoy tenemos y por eso la propuesta nuestra va encaminada a que se establezca esa renta básica, se mejoren los subsidios a las nóminas. Se deroga el decreto 1174 que entra a regir a partir del 1 de febrero, que es una profunda reforma laboral y pensional, con la cual evidentemente se disminuyen los ingresos de los trabajadores, puesto que ya pueden haber ingresos por debajo del salario mínimo. Y obviamente el millón de pesos para el salario mínimo básico y 120 mil pesos de auxilio del transporte. Y por último, una reivindicación de los pensionados, que es exactamente que a ellos la pensión se lo aumenten, no solamente con el IPC, sino con el valor del aumento del salario mínimo en cada oportunidad. Frente a esto, pues los empresarios contestaron que ellos ofrecían o proponían que el aumento del salario mínimo fuera del 2%. La hemos considerado absolutamente indignante esta propuesta de los empresarios muestran la michicatería, la tacañería inmensa, el odio que realmente tienen frente a los trabajadores. Cuando se habla de odios, el primer odio exactamente se ve reflejado en estas propuestas tan indignantes. 2% escasamente son 17 mil 560 pesos al mes, algo así como menos de 900 pesos diarios, que evidentemente no alcanzan para nada, y no responde a la situación grave que hoy tienen los trabajadores en Colombia, que han perdido sus ingresos, que están desempleados y que no ven esta cuestión. Todos los economistas se han puesto de acuerdo que lo que tenemos es un problema de demanda, es decir, de que la gente no tiene platica en el bolsillo. Entonces, la mejor forma de que verdaderamente se reactive la economía y el empleo es dando salarios importantes significativos y adicionalmente dando renta básica y subsidio a las nóminas. El problema es de demanda y por eso se requiere platica en los bolsillos de los trabajadores y por eso insistiremos en estas demandas y exigencias del Comando Nacional Unitario y en particular de la Central Unitaria de Trabajadores. Saludos para todas y todos los maestros del Cesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días al Magisterio de Colombia. Un saludo muy cordial a los maestros del Departamento del Cesar de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE de parte de nuestra Asociación Educadora del Cesar Aducesar Quien les habla Milet Cadena Dita. Hoy quiero referirme a un tema muy importante. Es una resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de la Ministra de Educación María Victoria Angulo quien a través de la resolución 02-27-01 del 7 de diciembre del 2020 emite órdenes a rectores y coordinadores para la realización del día E o día de la excelencia en nuestras instituciones. Dejamos claro el Magisterio Colombiano que como en otros años no estamos de acuerdo con esta iniciativa del gobierno porque sabemos que nuestras instituciones hoy están dadas para calificarla pero no con una excelencia educativa. no es cierto que nuestras instituciones tienen una dotación adecuada, no es cierto que nuestras instituciones tienen una infraestructura impecable que se pueda decir que nuestros niños están cómodos en ella, no se puede decir que nuestros estudiantes de veredas y corregimiento tienen todos servicio de batería sanitaria, servicio de luz, servicio de agua porque no existe en muchas instituciones estos servicios. también decimos que no podemos decir que hay una excelencia educativa cuando se le niega una verdadera alimentación a nuestros niños y que con época con la época de la pandemia se ha agudizado más esta problemática porque se ha visto la corrupción está campeando en todos estos entes territoriales donde ya ha comprobado que en algunos municipios le han dado carne de burro caballo a nuestros estudiantes no podemos decir que hay una excelencia educativa cuando la infraestructura la alimentación hace falta pero también hace falta el transporte este transporte oportuno que debe llegar en el mes de enero a nuestros estudiantes y lo que vemos es que inicia en el mes de abril mayo junio y esto bajo la mirada cómplice de las administraciones rechazamos hoy todas estas medidas en el decreto 094 que hoy rige en el Congreso de la República es un decreto lesivo privatizador que hunde y acaba con la educación pública acaba con los derechos del Magisterio colombiano estos derechos que han sido peleados en las calles en las plazas públicas debajo del sol debajo del agua y hemos han sido unos derechos que hemos logrado a través de la lucha y el gobierno hoy no los quiere arrebatar por eso no podemos decir que hay excelencia educativa en todo el país este es un remedo y esto es una payasada del gobierno para ocultar una realidad que hoy a nuestros niños niñas jóvenes en nuestro país se le niega una educación pública gratuita de calidad no podemos decir que hay gratuidad no podemos decir que todo es excelente cuando en la época de pandemia le tocó a los maestros y a los padres de familia incluso a los estudiantes pagar conectividad porque el gobierno nos dejó olvidados hoy le decimos al gobierno que rechazamos todas estas iniciativas que ayudan a mentir y a confundir a todo un pueblo que los maestros seguiremos luchando que los estudiantes seguirán luchando por lograr una educación pública gratuita y de calidad muchas gracias compañeros por escucharme les hablo Milet Cadena Dita directiva de la Asociación Educadora del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes